Muestrame qué hay por ahí. Este lugar está muy vigilado. 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 Y nosotros hemos visto los amigos. Ingleses, sin duda. ¡Ya! ¡Seguidme! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Daneses asquerosos contaminando nuestras aguas? ¿Vosotros? Vuestros nombres. Soy Sigurd, Jarl de Formburg. ¿Y vosotros? Hombres que no se toman bien que unos daneses merodeen por su campamento. Harías bien en irte, pagano. Así os ahorraréis una matanza. ¿Amenazáis a unos nórdicos con sacar la espada y esperáis que sea cobarde? Llevo ocho días en alta mar sin una gota de sangre que echar a mi hacha. Ahórrate la chachara, Bacraud. Y desenvaina. ¡Aaah! ¡Vamos a morir! ¡Acabemos con ellos! ¡Vamos a matar a los paganos! ¡Aaah! 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 ¡No me rendiré sin más! ¡Vas a morir! ¡Mirad bien alrededor! ¡No me quiero llevar más sustos! De acuerdo, miraré en la casa comunal. Esto ya está despejado. ¿Qué dices tú, querida? Lo mismo. Despejado. Aquí no hay nada. Todo en orden. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¡Mala comida, malos guerreros! ¡Gracias! 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 Esta gente tenía prisioneros. ¡Oye, tú, suéltanos. Si nos dejas ir, no te haremos daño. Osada a pesar de las ataduras. Me gusta tu estilo. Somos gente muy afable, te lo prometo. No hará falta matarnos. Paz, amigo. No tenemos necesidad ni intención de heriros. ¿Cómo os llamáis? Yanli. Soy una mercader, no una bandida como esos otros. Y este es Rowan. Rowan, eso. Soy un mozo de cuadra, nada más. Cuido caballos y, bueno, los cuidaba hasta que esos forajidos los vendieron. Luego íbamos nosotros. Nos iban a vender como esclavos. Pero les habría sacado los ojos antes de permitirlo. ¿Y cómo habéis llegado a este sitio? Veníamos a hacer negocios con los hijos de Ragnar por petición del Jarl Halfdan. Pero cuando llegamos, ya no estaban. Suéltalos. ¿Conocéis a los hijos de Ragnar? Sí. Hemos vendido sementales y yeguas a los hermanos. Son buena gente, buenos pagadores. Por el aspecto del campamento, hace tiempo que se fueron. ¿A dónde iréis? ¿Qué vais a hacer? Reabastecerme de género y empezar de cero. Tendré la ayuda de mis amigos y aliados en estas tierras. Pero será duro. En todos los pueblos y aldeas necesitan un establo para cuidar los caballos. Encontraré algo en algún lado. ¿Qué estás pensando? Que no nos vendría mal su ayuda mientras nos asentamos. Tendríamos un contacto entre los ganaderos y alguien que cuide los caballos. Yo pienso lo mismo. Y cualquier amigo de los hijos de Ragnar es mi amigo. ¿Verdad, Dag? Lo que opinas estará bien, Sigurd. Janli. Rowan. Yo soy Sigurd. Jarl de Formburg. Hijo de Styrbjorn. Aquí Eivor. Y Dag. Los dos sois libres de marchar. Pero bienvenidos si os quedáis. Si estáis dispuestos a trabajar, claro. Será un placer. Aunque solo sea para echar a rodar. Que así sea. El clan del cuervo os da la bienvenida. De desconocidos amigos y de amigos a familia. Ya ha llegado el resto. Venid. Este lugar me da buena impresión. Familia, amigos. Estáis en vuestro nuevo hogar. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. Acompáñame. Quiero que veas una cosa que ha encontrado Randall. Nos confirmarán pronto mi teoría. ¿Dónde estamos? Aquí, en este bosquecillo sin nombre. Sin nombre. Eso hay que remediarlo. ¿Cómo podemos llamar a este sitio? Se me ha ocurrido uno. Ravensthorpe. Aldea de cuervos. Me gusta. La poetisa que llevas dentro vuelve a alzar su voz. Un día toda Inglaterra conocerá ese nombre. Nombre tenemos. Ahora hace falta renombre. Hay que construir y expandirse. Cierto. Empezaremos por la forja. ¿Puedes ayudar a Gunnar a ponerla en marcha? Vamos a necesitar suministros. Nuestros vecinos serán los proveedores, tanto si quieren como si no. ¿Empezaremos los saqueos nada más llegar? No conquistaremos esta tierra con solo pedirlo. Yo iré ahora a hablar con Gunnar. Buen trabajo, querida. ¿Has encontrado algo más? Notas cortas, principalmente. Trozos de planos, cartas... Algún mensaje rúnico. Me ha costado descifrar entre tanto desorden, pero lo he recompuesto todo. Me ha costado descifrar entre tanto desorden, pero lo he compuesto todo. No lo tenemos. Lo tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está mal el sitio, Eivor. Nada mal. ¿Te puedo ayudar en algo? Sigurd quiere que la forja esté funcionando cuanto antes. Para ello necesitamos suministros y caudales. Ah, que actuemos como vikingos. Bien, bien. Añoro esos días. El saqueo y los botines, el canto de las armas y las astillas del escudo. Te pediría que nos acompañases, pero no tenemos otro herrero. No podemos permitirnos perderte. Ah, no te molestes. Prefiero forjar espadas a blandirlas. Mi sitio está aquí, no bogando los remos de un barco. Aunque me has recordado una cosa. Entre la basura de los bandidos, había un mapa con ubicaciones de templos sajones. Claro. Los bandidos también saben que los monasterios están llenos de tesoros y botín. Llévate el mapa y haz un uso de él mejor que el que hicieron ellos. Llévate el mapa. Llévate el mapa. Llévate el mapa. Llévate el mapa. Prestadme atención. Si queremos tener un futuro, tenemos que actuar como se espera de un vikingo. Hoy saquear para mañana construir. ¡Por fin! Abriremos esos monasterios cristianos como quien rompe una fila de huevos. Los sajones saben que estamos aquí, Dark. Sus monasterios estarán bien protegidos. ¡Ah! Protegidos solo con frailes y oraciones. ¡Ya verás! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Agárrate muy fuerte! ¡Quédate ahí! ¡No toques este árbol! De acuerdo. ¿Cómo te llamas? May. Yo, Eivor. ¿Por qué te preocupas tanto por este árbol? Me preocupan sus hojas. Mi padre me dijo que volvería a casa antes de que cayese la última. Pero ya solo queda una. Y sigue sin volver. Han pasado seis semanas. Seis semanas desde que fue a Lincoln en busca de trabajo. Ojalá se hubiese quedado otra estación. Decía que los campos no iban a dar cosecha, pero podría haberlo intentado. Seis semanas son demasiado tiempo para dejar sola a una hija. Si fuese a volver, ya debería haberlo hecho. ¡Ay! ¡No! Puedes hablar con la hoja, rezar a tu dios o gritar a las estrellas, pero el destino de tu padre se escribió hace mucho, como el mío y el tuyo. Deja de hablar así. Sí que va a volver, me lo prometió. ¡Vete! ¡Déjame en paz! Va a volver, ya lo verás. Y antes de que caiga la hoja, como te prometió. ¡No! ¡Nu hemit choverflitten! ¡Celdeo mondruet! ¡Eheh! ¡Heus! ¡No! ¡Eres mala persona! ¡Te pedí que no lo hicieras! Es por tu propio bien, Mei. Tu padre querría que siguieses adelante con tu vida, no que la desperdicies así. ¡Déjame en paz! ¡Y no vuelvas nunca! ¡No quiero volver a verte jamás! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Aif! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!